bueno ahí te ves ahí te ves hasta aparecerá elito ahí blanquito vaya dame los puntos cardinales aquí no está ubicada norte a dónde bien perdida vaya aquí que es el norte la más inteligente la vamos a preguntar el norte oeste pero bueno yo me voy para el norte porque allá está el norte ahí es el norte tienen perdido todo bajo aquí es el oeste sur ok dame los puntos cardinales vos ahora está el norte ahora está en algo elevado norte, sur, este, oeste vaya vos que tenés que saber los puntos cardinales vamos a ver norte, sur, oeste debe pensar vamos a calcular el viento quiere ah tres leches calcula el viento calcula el viento va para allá va para allá no está bueno mejor donita no hay ¿qué? ¿dona? ya no hay vaya esto cardinales a dónde están milagro va a llover ahora ¿qué tal? no, este no, este este oeste va a donde donde norte gracias como estuviste el sur sale del oeste el sur sale del oeste no, el de que diablo no, acá la rújula no sabe ¿ya viva va norte, sur norte, sur, este, oeste vaya como yo lo dije vaya y no lo dije solo la Jennifer lo dijo correcto norte no es para allá para allá al sur para allá hasta el norte y ahí le hice norte o va a decir que está unido queda allá donde está el océano atlántico pasífico aseguramente ¿verdad que era la que había instalado? ahorita mismo vaya entonces ahora se viene ¿qué? el pari ¿qué se viene? el pari el pari el pari ¿con qué zapatillas va bailando? ahora sí ahora sí ¿con cuál? no lo viste como venía vestido no lo viste como venía vestido mamá venía con un pantalón un pantalón beige todo flojo el cincho como le quedaba flojo era como 34 quizá el pantalón el cincho todo apretado se le miraba todo fruncido de atrás venía con un centro blanco pero estaba crema porque estaba todo percurrido amarillo y venía lo peor con unas zapatillas tipo mexicanas como botas azul y blanco y fue a sacar una camisa rosada porque cuando se iba a bailar y así venía sugar así venía se puede decir que lo que anda es suyo no va a delegarse ahorita no creo que al final agarrando de arriba todo de la serie fue a agarrar no los zapatos ah los zapatos dijo miren sabe que dijo para el baile se lo iba a poner me iba a quedar con las ganas y ya va a poner yo quiero ponerme esta llena dijo estos zapatos ponete los zapatos negros le dijo no es que cumpla esto pon esto le dije yo hasta que lo ponga que vergüenza me dijo que no hubiera sacado el chapéreo en América y no hubiera pasado me hubiera pasado me hubiera vergüenza también me voy a regalar pero no quiero esto yo traigo no está bueno ¿qué está? la trolecha no está bueno no espérame la voy a cortar la chiquita mordida yo siento que ya no puedo con mis tocos vamos a hacer bailar ahorita pero no me quedo a bañar ya loco a cambiar a cambiar por qué es que mire yo siento que aquí no lo agarro bien ¿ve? ¿ve? no me la entiendes con los zapatos otra vez porque no entendimos para mí para Camila para Camila aquí siento yo no la rima bien o sea que mental no bailaría lo que hizo de Marlo mental también pues más que le hacía yo no sabía nada entonces no puedo ponerse algo flojito porque lo meneye lo meneye lo meneye lo meneye ¿ve? ¿ve? seguro no te va a cambiar porque con eso va a bailar no ustedes se van a cambiar vos ya te cambiaste voy ya está lista ya todas están listas ven ¿quién quiere goma? ¿qué? yo no puedo goma hay una prueba de sonido nomás solo para ver si se va a ver a ver si pero no te voy a cambiar dijiste por esa patilla o algo ah no ya probé esta buena pero no me convenció después te quiero probar el pastel suele estar bueno que hay siempre más que siempre lleno de ¿de qué? la bueno de dónde la verdad de dónde el pastel del antonio el antonio pastel no ah pero está bueno es que es tres leches remojo tres leches ahí lo hacen bien bueno fíjese que lamentablemente no tenga mucha este 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 que no tiene muchas cosas de turrón y más delgadito no es mejor aquel que está más chiquito el de la esquina ese de la esquina este mero gracias lamentablemente fíjese que aunque no queramos nos toca comer porque vaya imagina yo no yo hasta días que viene no voy a comer pastel ya yo joder hay nadie para estar si ahorita que te estoy dando chance no se puede presionar espérate que ya agarre yo en serio no mira agárrelo me dijeron yo dije si yo lo voy a agarrar porque porque no puedo no vamos a ver que tanto le regalaron un poquito poquito no fue tanto no es que es cierto normalmente normalmente a la que enseñar le trae bastante y así regalo y él pasó como dos horas abriendo regalo si hicieron un montón de videos se acuerda pero está bien pero como el de ella fue humilde fue humilde pero aún así estuvo bien bonito si estuvo bonito y lo bueno que lo disfrutó ella y lo bueno que tu abuelita lo haces a ver también para las niñas las niñas cambia y lo haces a ver 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 cuadri te vas a dar por vencida o vas a seguir aprendiendo mire darse por vencida es malo es símbolo de debilidad uno tiene que seguir echándole ganas a las contas de la vida ajá a acabar pero me han dicho que vos sos malísima para manejar patrimoto yo misma le conté no pero toda la gente dice a mi me contaron que fue a pegar pegada con la mejor amiga fue a quedar pegada a mi me contaron pero estaba aprendiendo que iba a aprender bien pero a mi me dijo una amiga sabes que me dijo una amiga que te conoce bien me dijo miren me dijo señorito camarón gracias gracias me dijo una amiga que te conoce me dijo yo tengo la tengo la 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 como se llama cuando puedo pensar que algo va a suceder tengo la sospecha me dijo que el presentimiento de que la Wendy va a ser la más bruta en la que van a ir a clases de manejo porque le dije yo porque ajá que a Talipe le va a ganar me dijo porque le digo yo porque pasé como media hora enseñándole a manejar una cuadrimoto y no aprendió me dijo quien se va no una 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 en serio y luego cuando yo vi el golpe por ella tuvo razón por primera vez la Angie y dije esta más bruta que Alipe ah no pero yo iba pero ella si fue y no le pude contar la dirección no así va a tener ah de ese color obviamente va de que cual luz de rita cual de luz ahora 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 con paris y creemos que baja vas a aprender a manejar bichas y que pasa aquí que todos andan con shorts que va a pasar no que pasa que va a pasar ahorita voy a ir a poner si hoy bicha que se viene lo que todo a todos ustedes han estado esperando a estrenar desde el principio dijo ella yo quiero un bailongo para mí a mí si me preguntan baile o dormir yo doble yo oiga la baile a dormir y obviamente yo iba a bailar dormir las dos cosas no baila dormir obviamente cual crea usted baile a dormir 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 baile baile a mí no me pregunto usted ya sabe que baile la edad es la edad es la edad es la edad y así va a salir acompañante lo que pasa es que así venía y así va a salir tenía el valor de así va a salir con la la novia de choc y un a decirle pues en maléfica pues no ahí está y ahora está la tenés como dado como adorno tiene que estar horrible quizá es así me imagino después se pido ni cuál clama nada con la dulce tío estamos ready pensás y y y